Ey, es el pinche Wicky Ramos Y M Records Está en la casa Yo sigo da fucka Ah, paraíso callejero, perro Héctor Rodríguez, pa Eric Torres En los controles, güey Eric Torres, en los controles Ha, ha El Eric Clan, perros Anthony G, 351 Reglea, ya tenlas a Somos de la calle, de lejos se nos nota No somos pocos y mi banda está locota Somos de la calle, de lejos se nos nota Salgo pa' la calle, ya me paro la chota Somos de la calle, de lejos se nos nota No somos pocos y mi banda está locota Somos de la calle, de lejos se nos nota Salgo pa' la calle, ya me paro la chota La fiesta empezó en el antro fresa Rodeado de Barbie Su culo en mi mesa Soy la mejor pieza Por eso me besan Me pegan un baile y todas están bien buenas A mí no me interesa lo que habla gente pendeja Tengo perros que las rejas por eso no me acompaña A mí compas andan atrapados, mordiéndose las orejas O dos andan marihuana en sus orejas se refleja Traigo pa' comer chapán, pero prefiero cerveza Antes no había ni pa' canal, ahora no me los de cereza Me los fumo y se olvidan por completo las tristezas Saquen el pinche tequila, la cruda no me interesa Ella que haré lo que quiere y su bato no se da cuenta Cuando le afloja la rienda, ella conmigo afloja penda Ella que haré lo que quiere y su bato no se da cuenta Cuando le afloja la rienda, ella conmigo afloja penda A ver, a ver, a ver, ya se prende el pinche cerro Con todos los míos no me ladra ningún perro Usted ya se la sabe con los piratones que ando Ando en la calle con las fintas de malandro No me gustó la escuela, no quise andar estudiando Me gusta más la calle en la tarde y me ando rapeando Ya te las ha, ya te las ha Ando prendido, siempre quiero más Ya te las ha, ya te las ha Esto va empezando y de aquí no te vas La calle caliente, camino en la lumbre Andar enfiestado se me hizo costumbre Mi placa levanto, me dato de mi nombre Si nos va llegando, nomás no se asombre De mi puesto no me bajan porque sigo siendo el rey Porque el que me mire flaco no me tumba cualquier wey Todos corren pa' la calle porque se escuchó la ley Parece que un videojuego listo para poner play Mi vida vivo bien loca, perro como un GTA Porque yo soy cinta negra, mi hija llámeme sensei Caminando por el barrio como dijo QBA Son las 3 de la mañana y la fiesta no se ha acabado Siempre nos amanecemos con botellas enfiestados Cada fin de semana con la clica celebramos Todos levanten las manos al ritmo de estos malandros Muévelo, muévelo mami de arriba hacia abajo Con ese culito que tú tienes yo me cuajo Muévelo, muévelo mami de arriba hacia abajo Yo no traigo nave pero por tus curvas viajo Ya saben que no me rajo, estoy listo pa' lo que quieras Otra noche de lo que era, quién sabe mañana muera Por eso disfruto chido, yo la vivo a mi manera A la mierda con las reglas Perras y más alcohol, siempre armo el descontrol Por la City voy dando el rol, hasta que salga el sol Perras y más alcohol, siempre armo el descontrol Por la City voy dando el rol, hasta que salga el sol Perras y más alcohol, perras y más alcohol Perras y más alcohol, por la City voy dando el rol Somos de la calle, de lejos se nos nota No somos pocos y mi banda está locota Somos de la calle, de lejos se nos nota Salgo pa' la calle y ya me paro la chota Somos de la calle, de lejos se nos nota No somos pocos y mi banda está locota Somos de la calle, de lejos se nos nota Salgo pa' la calle, ya me paro la chota Mis compas de mente, las morras calientes Vamos por el visto y que hacerme el ambiente Tu morra quiere que yo la represente Le hacemos bolillo al que se desconecte Quiero candy flip para quemar el huarache Hay de varios dulces para que se despache Las ojeras negras como de mapache No porque me vean morro, piense que soy traguache Cuando ustedes van, ya venimos de regreso Traemos buen olfato, parecen sabuesos Tu perra me busca, quieren de mi hueso Quiere que las fixe, mientras la atravieso Disfruto la vida, me gusta la lana Si no tenemos pipa, pa' que está la manzana No soy el mago dios, si la fiesta está pagana Le gusta el submarino, cago a ma con marihuana Que rica mamita, mi cora palpita Cuando su boquita la tengo cerquita Que curvas te cargas, tus niñas tan ricas Con ese trasero a todos excitas Hoy agarrando el fiestón Tenemos un loquerón Ando todo locochón Bien prendido el cantón Pa' que las mames lo bailen en la pista Todo mundo está prendido al ritmo de la pista Llegamos los pesados, los primeros de la lista Sacude ese culo que parece de artista Aquí nadie se mueve, aunque este coto va pa' largo La neta no le paro hasta quedar yo bien ahogado No creo que yo tenga ya los ojos bien tumbados Te conto con el wiki que estamos bien alterados Escucha bien, mira quien está de vuelta Rimo con destreza pa' que mueva la maceta Dejo ya ni le busques porque sigues bien paleta Mira yo le sigo que la fiesta está bien puesta La fiesta ya empezó Hay after en mi cantón Saquen el pinche latón Me voy a pegar un loquerón Ya saben en mi cantón Me la paso bien loco Fumando en el sillón O donde se me amanezca Saquen la yesca La fiesta comienza Y la noche ya apenas se me pone bien fresca Pásame tus tetas Quiero chupartelas Si ya te la sabes que caliente yo Ardela Préndete la fiesta Que esta que amanezca Nos vamos de party otra vez y otro volvión Ya se la sabe cabrón Pa' que guacho loquerón Es lo que traigo hoy Ahora se volteó el cantón Y loco hasta que amanezca Ya saquen la yesca Que se prendan estas Saquen las modelos o las babies pa' boistear Saquen vamos a bailar Pues yo ya quiero fumar Pues también quiero culiar Pa' la que morra se presta Somos de la calle De lejos se nos nota No somos pocos Si mi banda está locota Somos de la calle De lejos se nos nota Salgo pa' la calle Ya me paro la chota Somos de la calle De lejos se nos nota No somos pocos Si mi banda está locota Somos de la calle De lejos se nos nota Salgo pa' la calle Ya me paro la chota